Lo voy a preparar, ¿vale? Vamos a ver, voy a coger un número, por ejemplo, el 16 y digo yo, el siguiente de un número más menos su mitad es, fijate que yo ya sé cuál es y lo estoy preparando en la cabeza, el siguiente de 16 es 17 menos la mitad de 16 es 8, es 9. ¿Qué número es? Pero vosotros no sabéis esto, yo sí. Leo, bueno yo soy virgo, pero leo de leer esto. El siguiente de un número, ¿cómo se representa? X más 1, podéis abrir la boca, ¿eh? ¡X más 1! Menos su mitad, ¿cómo se representa? Dilo, os podéis equivocar, nadie os va a hacer nada. Es 9. Ecuación, primero, leer, interpretar, escribir la ecuación ya bonita, resolver la ecuación. El mínimo común múltiplo es 2. Yo lo que hago es multiplicar cada término por 2, 2 por X, 2 por 1, 2 por X partido 2 y 2 por 9. Esto sería 2X más 2 menos 2 entre 2 es 1 por X, X igual a 18. Y ahora el 2 pasa restando y queda X igual a 16. Efectivamente, lo que yo había previsto, había puesto 16. Y ahora lo compruebo. El siguiente de un número, 17. Menos su mitad, 16 entre 2, 8 es 9. ¡Sí, nena, sí! ¡Sí, nena, sí! ¡Sí, nena, sí! ¡Sí, nena, sí!